Bien amigos, buenos días, ¿cómo están ustedes? ¿Qué tal? Hoy amanecemos con la prórroga para la aplicación de la facultad discrecional en la administración de sanciones dispuesta por la resolución de superintendencia adjunta de tributos internos. ¿Qué dice? El día 28 de junio, o sea, hace unos pocos días atrás, el viernes, mediante la resolución de superintendencia 1.2.3 del 2022, SUNAMO modificaba las resoluciones anteriores que regulaban la emisión de las guías de remisión en forma electrónica, así como la resolución de superintendencia 0.07.99, que regula la emisión de las guías de remisión en formatos impresos. Eso fue el inicio. Y luego indicaba que, según el anexo 10 de la resolución, se había designado algunos emisores electrónicos para el uso de su guía electrónica, la cual progresivamente ha ido aumentando. Y el pasado 1 de enero de 2023, el año pasado, se inició el primer grupo de contribuyentes que tenían que cumplir esta misión. Luego, desde el 1 de julio, también se incorporó un segundo grupo de contribuyentes, hasta que los que estaban hasta el 31 de diciembre de 2022, perteneciendo al directorio de intendencia de principales contribuyentes nacionales, o de los principales contribuyentes de la intendencia en Lima. Y, por último, a partir del 1 de enero, o sea, de este año, iban a prácticamente entrar todos, pero hubo una prórroga. Acá dicen, el 1 de enero se incorporó como último grupo los obligados a emitiría electrónica al resto de contribuyentes, lo que no estaban aquí. Luego, se modificó, o se dio conformidad, según los artículos 82 y 166 del Código Tributario, el cual indica que tiene la SUNAT la facultad discrecional. O sea, que quiere decir que, si bien es cierto, ya tienes una infracción, va a quedar a criterio de la SUNAT que la quiera imponer o no, sabiendo SUNAT que ya estás cometiendo la infracción y podría multarte, ¿no? Y luego, ya para irnos en conclusión, lo que indica la normativa resuelve en un único artículo, dice, prorrogar lo dispuesto en la resolución de superintendencia nacional, adjunta de tributos internos respecto de las infracciones a que se refiere dicha resolución y que sean detectadas desde hoy, primero de julio, hasta el 31 de diciembre. ¿Ok? Así que, ya SUNAT se manifestó. Y no te preocupes, si es que por ahí no pudiste hacer guía electrónica y usaste SUNAT manual, vas a poder tener la discrecionalidad de SUNAT. Ojo, esto no tiene nada que ver con que tú o con que vayas y envíes una carga sin guía o otro documento que cumpla la función de guía. Ojo, no es para eso, es solo si es que tú haces un envío con guía manual, aún te lo van a permitir. Obviamente, con la salvedad que eso ya no se debe realizar. Bien amigos, espero que este video les haya servido mucho. Si es así, suscríbete, dale like, comparte la información y si quieres contribuir con nuestro canal tenemos Plin y Yap. Gracias y nos vemos pronto en un siguiente video. Adiós. 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 Gracias por ver el video.